Cuando la humanidad se encontraba en la oscuridad, reducida y desamparada, un titán que el amaba robó el fuego del Olimpo, para entregarlo a los mortales. Con este fuego, los hombres prosperaron, se fortalecieron y evolucionaron. Se iluminó el conocimiento. Este titán se llamaba Prometeo, y esa es la llama que queremos compartir. Con la ayuda de la tecnología, el proyecto Prometeo también quiere compartir conocimientos para crecer, mejorar, optimizar y prosperar, sin fronteras, sin límites, llegando a cada rincón del planeta. El proyecto Prometeo Online es una mano para las empresas, las organizaciones y los individuos. Cada uno encontrará en esta plataforma una posibilidad de evolucionar, de fortalecerse y de aprender. Ese es el reto, esa es la meta. Te invitamos a formar parte de esta comunidad. ¡Vamos a encender el fuego!